Estimados colegas, un gusto saludarlos. El objetivo de este video es darle a conocer todos los lineamientos para que puedan obtener un excelente resultado en su proyecto final. Así que lo primero que debemos tomar en cuenta es de que el trabajo se desarrollará en equipos y los grupos estarán formados por entre 4 a 5 integrantes. Por otro lado, dentro de los indicadores de éxito, recuerda, tu blog grupal, el que vas a desarrollar para la empresa, marca, producto o servicio, deberá de tener 5.000 visitas. Vamos a contar con una red social. Esta red social va a ser Facebook y deberá de tener por lo menos 300 likes. Si lo deseas, puedes trabajar con una red social adicional, que puede ser Instagram, LinkedIn o Twitter. Elige entre una de esas tres. Cualquiera de ellas deberá de tener también 300 followers. Si lo consideras, o de repente como resultado de las actividades que has venido desarrollando, no lograste alcanzar 300 followers en Instagram o en Twitter, se me ocurre, puede darse el caso de que tengas 200 en Instagram y 100 en Twitter. Eso también es válido. No hay ningún problema. Revisa la estructura de todos los puntos que debes desarrollar para entregar la monografía. Sin embargo, es esencial que tomes en cuenta el indicador de logro para el video. Recuerda que el video tiene 10 puntos de peso en tu calificación final y deberá tener 800 reproducciones, 250 likes, 150 comentarios y una cantidad no mayor al 30% de dislikes. En los comentarios te estoy dejando unos links para que puedas ver cómo otros estudiantes han realizado sus videos. ¡Ánimo colegas! Estoy seguro que lo van a hacer de maravilla. En lo que refiere a la monografía, tienes que contemplar empresa, producto o servicio a presentar, mercado objetivo y sobre este punto no me digas hombres y mujeres de todas las edades. Realiza una correcta segmentación de mercados. Especifica de manera puntual a quién te vas a dirigir. No olvides mencionar el modelo de negocio electrónico B2B, B2C, C2C, el que fuese. El nombre del proyecto y cómo es que se va a desarrollar la implementación. No olvides que en esta parte es esencial tomar en cuenta todos los protocolos de seguridad en Internet. Por lo tanto, deberás de cotizar cuál es el procedimiento para tener una certificación de seguridad, los medios de pago y finalmente las estrategias de marketing por Internet. Y eso sería todo. ¡El mayor de los éxitos! ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!